¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Y hoy no vamos a decir Comité de Crisis. Esto es el Congreso de Agronegocios 2023. ¿Cómo estás, Andrea? Muy feliz con tanta gente que nos está acompañando hoy aquí en los estudios de agroeducación y mucha gente a distancia, como siempre. ¿Y es el Congreso número? ¡Diez! ¡Diez años! Diez años. Estamos mejor. Mejor que nunca. Si mostramos fotos que no lo hemos hecho viejas, estamos espléndidos. Estamos en nuestro mejor momento. Exactamente. Bueno. Si no lo decimos nosotros. Y siempre lo va a decir. Bueno, un año más. ¿Y qué nos pasó en todo esto en un año? Nos pasó un camión por encima. Un camión por encima. Económica y políticamente no estamos tan bien como físicamente, pero bueno. Bueno. Vamos a tener la campaña presidencial ya en mi ley masa pronto. Pero bueno, este Congreso va a tratar de abordar temas que vayan más allá de la coyuntura. Por eso te invitamos a quedarte. Y decirte que hace un año atrás el dólar mayorista oficial, o como vos lo quieras llamar, estaba a 155 pesos. Y ahora... 350 pesos. El dólar blue estaba a 290 pesos. Y era el dólar blue. Ahora... Blue, blue. Blue al cuadrado. ¿Cuánto está? 1.100 pesos, señor. Pero por favor, la inflación. Hace un año atrás la inflación era del 76%. Y uno decía, ¿cuánta inflación tenemos? ¿Y ahora cuánto tenemos? 138% salva. Ah, la flauta. Bueno, la tasa de interés. ¿Se acuerdan que me tocaba a mí que la gente preguntaba, saco crédito? La tasa de interés estaba al 74% anual. La tasa de plazo fijo. ¿Ahora cuánto está? 118%. Ah, la flauta. Bueno, la soja en el año 2022 estuvo en 60.000 pesos. ¿Cuánto está ahora? 190.000. Ahí vamos bien. No tenemos poder de compra. No, no sé. No creo, no creo, la verdad. Pero está tres veces arriba. Pero hay menos cantidad. Es el problema. Y también, obviamente. Exactamente. El maíz, este que tanto sigue el agregado de valor, el año pasado estaba a 37.600 pesos. ¿Y ahora? 100.000 pesitos. Ay, qué dolor. Vamos con el trigo. El trigo el año pasado estaba a 46.000 pesitos. ¿Y este año? 110.000 pesos, salva. Pero el sector nos baja los brazos y lo que nosotros tenemos aquí no es lo que usted cree. Esto es una comunidad de gente, de profesionales, de productores, de gente que trabaja, muchísima gente detrás de cámara, los directores, marcos, la gente en administración y muchísima gente más pensando y craneando para llevar agroeducación a todos los lugares de la República Argentina. De la República Argentina y del exterior, ¿eh? Mirá que hasta tenemos auspiciante de México y de Colombia. Pero muy bien. Y bueno, también se hace comité de crisis en México. Exactamente, que lo hicimos anoche. Exactamente. Estamos ahí. Bien. Y tenemos, este año se hicieron muchísimos viajes, una actividad que desarrolla mucho Marco Faciano. Y este año fuimos a Israel. País Vasco. Estados Unidos y China. Y el año que viene, bueno, con gran dolor para toda la gente que tuvo el problema en Israel, no vamos a poder viajar el año que viene por los problemas que se suscitaron. Diez días antes les comentamos que estábamos, Marco estaba cerrando el viaje ya para el año que viene porque quería tener una agenda ya armada porque vamos a agradecer. La mayoría de los viajeros vuelven a repetir. Así que todos pedían organizar la agenda y diez días antes de todo esto se estaba armando y bueno, lamentablemente no. Pero sí que vamos a tener el año que viene. Vamos a tener el año que viene seguro País Vasco y Francia. Organizado por el señor Echepare que está full. Exactamente. Seguro Estados Unidos que es el caballito de batalla. Y también China. Y también China. Y a lo mejor se sumaron un requisito. Le comento algo de China que después lo va a comentar Marco, pero fue uno de los primeros grupos turísticos del exterior que llegó a Argentina. A China, perdón. A China, perdón. Después de la pandemia. Después de la pandemia. Así que tuvieron una experiencia increíble. Así que también estamos con el posgrado. ¿Cuánto tenemos el posgrado este año? Doscientos veinticinco alumnos. Doscientos veinticinco alumnos. Muy bien. Unos genios, un logro total y gente profesionales de primera línea. Que no participan en el posgrado. En el posgrado y en todas las actividades. En todo. En todo. Bien. Socios. ¿Qué más socios? Seguimos sumando socios también, dándole las gracias a ustedes que nos apoyan. Más de mil socios individuales y más de cien empresas socias. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y qué tienen acceso los socios? A informes económicos, a WhatsApp, a charlas con otros productores, a los programas, a todo el enlatado que queda aquí en agroeducación, en una nube especial que tiene agroeducación, en donde la gente que es socia puede decir, bueno, quiero ver esto que pasó tal día. Quiero repasar esta clase. Quiero hacer lo otro. Porque no es que está acá. Está dotado todo esto de una tecnología que vos lo podés repasar cuando vos quieras. Exactamente. Y el socio además trabaja. Como todos los que vinieron hoy, ahora a bandejear, a trabajar. Todos participan y siempre lo que decimos, es una comunidad 360. Y lo que le decimos también que es cierto que aprendemos de ellos y agradecerle. Porque cada uno de esos socios con quienes hablamos, con quienes charlamos, con quienes leemos su problema, su participación, nos ayudan a nosotros a crecer. Así que lo primero que tenemos que decir es que esto es una verdadera comunidad en donde todos nos retroalimentamos. Porque en el campo una persona no puede saber de todo. Entonces acá hay profesionales, están ingenieros agrónomos, expertos veterinarios en ganadería, en financiamiento. Porque yo puedo hablar de finanzas, pero tenemos un financiamiento a Palomeque. Acá está el señor Palomeque. Yo puedo hablar de financiamiento, pero hay un experto, digamos, en operaciones comerciales como el señor Fernando. No, Fernando Vuelta. Fernando Vuelta. Como hablaste de tributario, pensé que lo iba a nombrar a Che Garay. No, está Mariano Che Garay, está en los tributarios. Por eso cuando nosotros decimos... Están todos hoy acá. Los negocios son comerciales, financieros, impositivos, productivos. Estamos englobando a una enorme cantidad de profesionales porque nunca una persona sola puede conocer todo lo que hace el campo. Pero... Basta de hablar. Basta. Arranquemos con este gran... Congreso en Agronegocios. Exactamente. Décimo Congreso de Agronegocios en la República Argentina. Somos CERIAC Sociedad Anónima. Uno de los corretajes de granos más diversificados en el mercado local. Contamos con ocho representantes en cuatro provincias argentinas. Ofrecemos negocios disponibles, futuros y a fijar precio. Somos corredores de granos y nuestra idea es hacer cada negocio a medida de nuestro cliente. Los esperamos con el compromiso y el trabajo de siempre. Sabemos que no hay recompensa sin esfuerzo. Por eso estamos con vos a todo momento. CERIAC Sociedad Anónima. AgriLiquid Solution te presenta MAP Liquid, el mejor fertilizante líquido a la siembra para potenciar tus cultivos desde la raíz. MAP Liquid es el arrancador líquido balanceado NPS con total biodisponibilidad de nutrientes. Aprovechado el 100% por los cultivos, brinde importantes ventajas operativas, económicas y ambientales. MAP Liquid resuelve en forma eficiente y económica los requerimientos nutricionales de tus cultivos. MAP Liquid, tu aliado clave al momento de la siembra. La solución perfecta para lograr el mayor rinde de tus cultivos. Ingresá en nuestra web y conoce todos los beneficios que integran nuestra propuesta. MAP Liquid. La solución perfecta para lograr el mayor rinde de tus cultivos. Invertir en MSR es mucho más que invertir en departamentos. Con la compra de un departamento al contado, obtenés una renta del 6% anual en dólares hasta el momento de su entrega. Invertí con la empresa que ya entregó 900 departamentos por plan renta. Invertí en MSR y ganá una renta efectiva. MSR Inversiones y Desarrollos.com MSR Inversiones y Desarrollos.com Cooperativa Colonias Unidas y el desarrollo sostenible. Cooperativa Colonias Unidas y el desarrollo sostenible. Cooperativa Colonias Unidas Gracias por ver el video.